¡Vamos, vamos, 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 vamos. Con su permiso, señor presidente. Yo quiero subrayar que en el PRI hay congruencia y decisión a favor de México. Que no quede la menor duda. Por eso nos hemos convocado a tratar un tema fundamental para el desarrollo democrático de México. La reforma energética e integral que el país requiere para potenciar el desarrollo y dar continuidad al proceso histórico que cumplimente con los anhelos y legítimas aspiraciones de las y los mexicanos. Estamos a favor porque es una reforma que recoge el proceso económico, jurídico y social del país. Una reforma que reconoce la realidad actual y la imperante necesidad de superarla. Una reforma que pretende llevar a México y a los mexicanos a nuevos y mejores estadios de desarrollo. En el PRI hemos entendido a cabalidad cuál es el rumbo que el país requiere y hemos aprendido del singular proceso histórico por el que nuestro país ha transitado. Asumimos el alto significado que entraña la república y sus más altos valores, los cuales nos unen e identifican. De ahí que el modelo energético que hemos estado discutiendo reúna las mejores prácticas internacionales y las necesidades nacionales. En otras palabras, impulsamos un modelo energético mexicano, un modelo nacional que reconoce el país que somos y el país que queremos llegar a ser. Un modelo que aspira a superar los contrastes. La propuesta energética del presidente Enrique Peña Nieto entiende que la justicia social no puede aplazarse más. De ahí, las reformas en materia energética estén diseñadas con un profundo espíritu nacionalista que antepone el interés general y salvaguarda la soberanía al tiempo que fortalece la rectoría del Estado. Una reforma con virtudes y bondades evidentes que se traducirán en beneficios y oportunidades concretas para la ciudadanía. No en vano, ha logrado aglutinar el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios y de los legisladores. Por eso, celebro el acuerdo, las coincidencias y el consenso. Reconozco la capacidad de diálogo, la pluralidad y la diversidad ideológica sobre las cuales ha descansado el intenso debate que se ha dado hasta este momento. Un debate inédito por su materia, por sus características cuantitativas y desde luego por sus distinciones cualitativas. En el grupo parlamentario del PRI, quien coordina atinadamente nuestro diputado y amigo Manlio Fabio Beltrones, respetamos las diferencias. Porque en la democracia cabemos todos y también porque es para todos. Señoras y señores legisladores, nos encontramos en una fase del proceso legislativo. La cual le augura un buen pronóstico a esta reforma y por lo tanto le augura también un buen pronóstico al futuro del país y al destino de las generaciones actuales y futuras. Estamos por darle vida y plena vigencia a la letra constitucional. Estamos a punto de establecer el nuevo modelo energético para México. Estamos a punto de dar inicio a una etapa de desarrollo y de modernidad bajo principios de sostenibilidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, competitividad, productividad y eficiencia. Por ello, es preciso otorgar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía las atribuciones necesarias para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por todo esto, la reforma que presentó el presidente Enrique Peña Nieto es una reforma moderna, histórica y que le dará a México acceso a su desarrollo. Por todo esto, apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto para transformar a México. Asumamos el reto de cumplirla, México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.